3, 2, 1 Buenas gentecilla que tal como estáis aquí a Pixelador y chicos estamos por fin en uno de estos vlogs épicos y digo por fin porque he estado de viaje ya lo sabéis Por cierto chicos antes de empezar me gustaría que sepáis que aquí en esa tarjetita de aquí hay un vídeo que no lo habéis visto Posiblemente no lo hayáis visto así que antes de que veáis este vídeo chicos pasaros por ese vídeo y volvéis Y reventad el botón de like chicos a ver si llegáis a 20.000 likes para más videitos épicos de estos ¿verdad Loreno? ¿verdad? ¿cuántos crees que van a conseguir? ¿cuántos creen? Tenéis que llegar a 50.000 likes para que seamos felices 50.000 likes chicos y esta semanita voy a dar vale la tarjetita Google Play de 50 euros chicos así que para participar simplemente tenéis que estar suscritos al canal Escribiros en los comentarios que participáis y dejar un buen like chicos vamos al vídeo vamos a ver que hacemos hoy Pues verás Ferb vamos a hacer aviones de papel vamos de cartón vamos a hacer dos aviones de cartón vale yo voy a hacer el grande el cual me voy a meter Ella va a hacer el pequeñito y vamos a ver cuál digamos que resiste más vamos a tirarlo desde desde ahí arriba vale desde desde mi casa Vamos a tomar por el culo bueno a la casa de mis padres vamos a tirarlo también en agua vamos a hacer una serie de retos Que van a estar épicos y posiblemente chicos no los estáis viendo super guay y es porque estoy utilizando la nueva cámara y estoy todavía acostumbrándome pero creo que va Bastante nice ¿tú qué opinas Lorena? yo opino que es un pino Aquí corta Estaba pensando en hacerlo el rollo como cuando haces un avión de papel Vale y lo vas a hacer así ¿tú crees que puede ser buena idea? No lo sé Yo había pensado hacer una especie de caja meterme en esa caja que tenga unas alas a lo bestia evidentemente no me voy a tirar con ello Quiero intentar o sea molaría poder volar con un avión de cartón pero de verdad pero yo creo que eso no es posible al menos no de momento Pero tú como lo vas a hacer entonces Lorena ¿lo tienes más o menos claro? No Bueno chicos vamos a hacer esto vale esto es una caja vamos a hacerla cerrada y por los laterales vamos a sacar las alas vale esa va a ser el pequeño avión de cartón que va a utilizar Lorena Luego haremos lo mismo el mismo diseño pero en grande para que yo me pueda meter vale la cuestión es que esta caja chicos por los laterales tendrá las alas Esta será el frontal y por aquí detrás saldrá una especie de cartón circular con los digamos que la parte trasera del avión ok Si reventáis mucho el botón de like vale si reventáis mucho el botón de like chicos es muy probable que pronto monitorice no monitorice no One eternity later Motorice vale motorice ciertas cosas vale me he comprado un motor tocho enorme muy épico chicos que me va a permitir hacer un montón de extra levantos Aaaaah Mira ahora lo que he hecho ha sido abrir esto con un cúter y bueno he cortado estos trozos del cartón y lo he puesto dentro Vale perfecto Bienvenidos a Art Attack Lo vas a hacer en el otro lado ¿no? Y por este lado voy a hacer exactamente lo mismo Es decir vas a romper con el cútex y vas a insertar lo que viene siendo el ala ¿verdad? Si Ten cuidado tienes que cortarlo recto si no se te va a ir a la verga eh Vale Tu puedes tu puedes tu puedes Eeeeeee Vale y ahí vamos a poner ahí vas a poner el ala que es en este caso este ala y lo vamos a insertar ahí ¿a que si? Si La diferencia de cuando refuerzas un ala a cuando no lo haces Mira de ese ala este ala ha sido reforzada vale chicos con un poco de cinta vale un poquito bastante Pero este ala no lo ha sido reforzada por lo tanto se está cayendo mucho Vamos a hacerlo ahora vamos a reforzarlo y vamos a poner la parte del final va a quedar guapo de momento está quedando muy chulo Luego después de que tengamos este os enseñaremos este como funciona si funciona o no haremos uno a escala mayor E intentaré volar con ello evidentemente no voy a poder porque es una esta de cartón pero voy a intentarlo me voy a tirar a la piscina con ello Vamos a hacer un montón de cosas que van a ser épicas Aquí tenemos el inicio de la nave vale como veis chicos este ala está un poco endeble y hemos tenido que reforzarla un poquito más Hemos añadido lo que viene siendo la cola y no se si veis vale pero aquí digamos que tiene como una cosa rota Y es básicamente porque vamos a meterle como una especie de bueno no se como se llama lo que tiene la cola del avión vale Le vamos a poner como una especie de cosa que vaya así y vamos a intentar a ver si funciona Lorena crees que va a funcionar habla alto porque tengo el micrófono hacia mi Yo creo que es posible Es posible que no funcione Exacto Vale entonces lo que habría que hacer es digamos que cortar un poquito la parte del principio y hacerlo mucho más aerodinámico Porque actualmente es una caja y claro va a caer hacia abajo directamente yo creo que no va ni a volar Entonces ahora vamos a hacer una especie de modificaciones chicos y la tendremos lista Lorena Lorena Hola Mirad este avión gírate Lorena Este avión está pero despacio despacio este avión es épico lo que no se si va a volar vale Le hemos puesto lo que viene siendo la cola vale si Lorena no se mueve la cola Que es la que teóricamente va a hacer fuerza a ver gírate Lorena Este ala tenemos un ala que está esa este ala está de puta madre Pero lo que viene siendo gira 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 este ala está un poco deforme Tenemos que ver la forma de endurecerlo un poquito porque si no se va a ir a la mierda vale Le hemos puesto una forma triangular en esta parte para que digamos que haga una especie de forma Sea muchísimo más aerodinámico y pueda volar Así que voy a intentar endurecer ese ala y vamos a hacer un par de pruebas con él Vamos a hacer las primeras pruebas de vuelo Que te pasa Lorena Ese ala está un poquito torcido Hemos arreglado este pero ahora casualmente el otro le hemos reforzado Pero casualmente da igual no importa Eh vas a tirarlo A ver un momentito a ver Hola Está guapo el avión en verdad está guapísimo tío Oh Bueno ha planeado un poco no Choca Ha funcionado vale pues ahora Vamos a cogerlo y lo vamos a tirar desde Allá que no se estará viendo ahora Tiene un poco es que funciona vale Tiene que funcionar A ver que es lo que vas a hacer Bueno chicos el avión es demasiado grande para llevarlo por el pasillo de mi casa o de casa de mis padres vale Lo que he hecho es atar una cuerdecita Y voy a tirar la cuerda hasta allá arriba y lo que haré es cuando esté allá arriba cogerlo y estirarlo para poder subir el avión a esa parte vale la verdad es que el avión es bastante grande y es bastante épico a ver si puedo a ver tres dos uno Hola a ver tengo que hacerlo con cuidado ¡Qué miedo! ¡Se ha roto! Se está despegando Estás loco tío Ya lo tengo Ahora hay que cruzar Ten cuidado Y lo vamos a poner aquí Y ahora cruzo y estamos preparados Vamos tres dos uno Había funcionado Y está en el puto agua ¡Noooo! Ya se ha roto entero Así que Esto es injusto ¡Woo! Eh pues sí que funciona Yo creo que funciona Lo hacemos a grande escala Y me meto yo Y me tiro a la piscina ¡Sí! ¡Sí! ¿Se ha visto? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Se me apaga la llama! ¡Se me apaga la llama! ¡Woo! El avión 747 ha sufrido un accidente Lo tenemos en parrilla ¡En parrilla! ¡Mira la parrilla! Ahí Se está quemando nuestro bonito avión Sí Vamos a Reventarlo entero Bueno chicos Aquí está mi cosa rara Y voy a volar ¿Tú crees que puedo volar? Sí, yo creo que sí ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uuu! ¡Sia! ¡Oh! ¡Sin supuesto que sí! ¡A mi bola! ¡Ajá! 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 ¡Se muere! ¡Ajá! ¡Bolas! ¡Ya no puedo tener mini apis! ¡Ajá! 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 Por hacer gilipollas Un like por mis bolas Un like salvarán a mis bolas Y bueno chicos, me despido En este caso me he reventado las bolas Otros días me he reventado el culo por caerme en el suelo Pero en este caso me he reventado las bolas Ya no podré usarlas En fin chicos, reventad el botón de like como siempre Dos videitos por aquí Aquí tendréis los canales para que os suscribáis chicos Y eso, que nos vemos en siguientes vídeos A continuación, después, dentro de dos horitas Tendréis un nuevo vídeo chicos En la piscina, os va a molar mucho Adiós